Hola que tal Lugileros del Internet Quería decirles que Lugileros VIPs ahora se llama Canales Exclusivos Y antes de ir a verlos Creo que estamos como a 33 grados por ahí No sé si entre algunas semanas Estarán temperaturas extremas Entre 38 y 40 grados No hombre A esas temperaturas si estamos fritos Si mal que decimos Vayamos a ver lo que dije Mañana es el juego de rayados Contra los leones negros de Guadalajara Juegan allá en el Estadio Jalisco Ustedes ya saben que yo soy bien futbolero Y me gusta el futbol Hasta aquí se despide Luigi Prolima y Youtube Nos vemos hasta la próxima Adiós